El Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, Maco, te invita a ser parte de Butaco, el arte en los espacios públicos. ¿Qué tal mi gente de Orellana? Les habla Carlos ya para hacer la inauguración este próximo 31 de agosto a las 19.30. En las afueras del Maco, no se lo pueden perder, la entrada de Cali, para toda la gente feliz de Orellana. Llevamos música en vivo para todos ustedes con todo el cariño y el amor. Así que, esto es para ustedes. Y recuerda, este sábado 31 de agosto a las 19.30 en los Exteriores del Maco, ven con toda tu familia y disfruta este espacio con mucha música en vivo. Porque en el Maco suceden cosas buenas.